Buenos días y bienvenidos, bienvenida a un vídeo más, a otro vídeo de entrenamiento, a otro vídeo de ejercicio físico. En este caso tenemos un vídeo un poquito diferente ya que vamos a enfrentarnos a un reto, a una prueba física que se trata de la prueba física para los spennas rusos, un cuerpo de élite dentro del ejército ruso que exige unas pruebas físicas que te llevan al límite. Te explicaré ahora en qué consisten para que veas de qué se trata. Así que si quieres verme enfrentándome a estas pruebas físicas, a los spennas rusos y quieres verme poner al límite en mis capacidades cardiovasculares y de fuerza, este vídeo te interesa, así que quédate con nosotros y ¡vamos allá! Bueno, nos encontramos ahora mismo en el Monte de la Esperanza, hemos venido para aquí. Así también nos ambientamos un poquito en el bosque, rollo fuerzas militares. No creo yo que entren en el Bosque de la Esperanza, pero un sitio bastante guay y me apetecía hacer las pruebas físicas aquí. Te hablaré un poquito acerca de este cuerpo de élite, de este cuerpo militar. La verdad que no sé prácticamente nada, solo sé que es un cuerpo muy específico dentro del ejército ruso que son especialistas en algunas artes marciales como el Sambo, que las pruebas físicas a las que lo someten los llevan al límite en cuanto a preparaciones de interrogatorios, de sentir dolor y de cosas así. La verdad que he buscado un poquito por internet, he estado googleando a ver si encontraba las pruebas físicas oficiales de este cuerpo, pero no he encontrado información. Prácticamente no hay información, no hay mucha información acerca de ello, no he encontrado absolutamente nada. Así que las pruebas físicas que vamos a hacer hoy, no sé si son las oficiales, las vi en el canal de YouTube de Buff Academy y de Titan Fit. Vi que ambos dos tienen un vídeo en su canal enfrentándose a estas pruebas físicas. No sé si es que es casualidad o que uno se copió del otro, no tengo ni idea, pero me pareció guay. Aunque no pueda constatar si son las oficiales o no, me pareció guay enfrentarme y ver a ver qué soy capaz de hacer yo respecto a esas pruebas. Y eso es lo que vamos a hacer. Así que nada, sin entretenernos mucho más, nos vamos a caminar, vamos a encontrar un sitio en el que estemos a gusto. Montamos ahí nuestro campo de lucha, nuestro campo de entrenamiento. Así que acompáñame en este paseo por el monte a enfrentarme a las pruebas físicas de los Spenna Ruso. Bueno, ya estamos en la zona de entrenamiento, en la zona donde vamos a ponernos a prueba en este reto, en estas pruebas físicas de los Spenna Ruso. Les voy a explicar primero en qué consiste el reto para que vea qué es lo que tenemos que hacer exactamente. En primer lugar, lo que tendríamos que hacer es 10 flexiones, 10 flexiones normales, que serían las flexiones estándar. Hasta aquí, que se supone que deberíamos intentar que la separación entre el pecho y el suelo sea nada más que de un puño. Después, el siguiente ejercicio, lo que tenemos que hacer es 10 saltos hacia adentro y hacia afuera. Lo que sería esto, 10 saltos. Luego haríamos 10 ejercicios abdominales, acostados en el suelo. Tenemos que tocarnos los tobillos 10 veces y después haríamos 10 repeticiones de sentadillas saltando. O sea, la sentadilla normal y después al subir, saltar. Tenemos que hacer, esto sería una ronda y tenemos que hacer 4 rondas en 3 minutos. A 40 repeticiones por ronda, haciendo 4, tenemos 160 repeticiones, 3 minutos, 180 segundos. Tenemos el margen de tiempo bastante ajustado para las repeticiones. Aquí la dificultad va a radicar en la explosividad, ponernos a prueba a nivel cardiovascular. Y obviamente hay que tener también un mínimo de fuerza física. Vamos a ver si somos capaces de superarla. Ya tengo ganas de ponerme a prueba para ver. Yo creo que sí tengo buenas sensaciones. Hacer un buen tiempo. Si no lo conseguimos, pues por lo menos quedarnos ahí casi, casi ajustados. Vamos a ver qué pasa. Pero importante antes de enfrentarnos a estas pruebas, antes de hacer cualquier actividad física, hacer un buen calentamiento. Así que vamos a comenzar un fisco de calentamiento y ahora le damos. Ya calentito, ya con los músculos preparados. Ahora voy a descansar 1 o 2 minutitos y le damos caña. Nos vamos preparando, nos quitamos la camiseta. Se apreciará mejor los rangos de movimiento y cómo hago los ejercicios. Entonces nada, a darle caña al reto. 3, 2, 1, vamos. 3, 2, 1, vamos. Coach. Ya, I'm the one to get it, bro. I swear to God I don't get it, bro. Hey, I ain't never giving up. Say, I never give up. I got this, man, I got it. I will knock when I'm on it. Never rock it. Got the block, lit up toxic. Bitten logic. Make him nauseous. Honest. Can I stop this? Never caution. Drop it. I'm the hardest, knock, knock, bitch, watch it I'm the fucking king of rock, bitch Pop it, beatin' hot shit Off top beat, chronic I think I'm motherfucking lost it Making back, better back Making wrecks, we're in death Have my back to the match Not an act, that's a fact We attack in a past Don't react, don't react Make a black up the test All my breath, bounce and snap Throw a jab, even crap We're in advance, I'm the man Gotta play it better than Most brands, god damn I'm a rhyme till I die Never lie, there's a lie I don't try, I have to cry Get to die, that I'm right, yeah Yeah, I've been in and out the studio Like a student though Working on a movement, girl Do it cause I'm in the zone And you know that I'm ready for the show Is how it goes, I don't know But I'm waiting till I'm chose Run, run, here I go All these people wanna know What you think of them lately Do you really love me or do you really hate me On a scale of 1 to 10 What would you grade me All the social media has got me going crazy Lately, everything's inflated Mainly, everyone's invaded Privacy is naked Man, I really hate it God, I really hate it I just wanna make it Through all this fake shit Living in the real life Living for some real time Talk about the real climb Passionate and real rhymes Steal time back from my 9 to 5 Taking back my fucking life I just wanna feel alive Yeah, I'm the one to get it, bruh I swear to God, I'll get it, bruh So don't just let me get it Yeah, let's go Yeah, I'm the one to get it, bruh I swear to God, I'll get it, bruh Hey, I ain't never giving up Yeah, I never give up Fake it till I make it Motherfucking take it Take it back from these haters Playing tracks for the traitors Got the passion in depth When it happens Factions take actions Drafting their captains Attractive reactions Adaptive reactions Adaptive attacking Commanding the masses I'm practicing habits I don't fucking ask this I just fucking grab it I am never static Massively active Expanding Fastly Planned into habits So I will go capture it And I'mma stay after it I'm gon' fucking master it Put them on blasted They will never blasted Don't be so dramatic I'm gonna get it Not my democratic This shit is democratic This shit is democratic They won't deflect, yeah, bitch Lo terminamos Piranqui dice el repe Turn on Terminados Todo el corazón a tope Muy dura la prueba 3 minutes eternos de puro infierno, que te ponen a prueba a nivel físico, a nivel mental, la fuerza que se necesita para hacer los ejercicios no es demasiada, pero a nivel cardiovascular y de explosividad es súper exigente, no hemos conseguido completarla en el tiempo, o sea, no habríamos superado, no estaríamos dentro del cuerpo, pero nos hemos quedado casi casi para ser la primera vez que lo intentamos, no está tampoco nada mal, nos hemos quedado a falta de 15 repeticiones, lo hemos completado, pero los 3 minutos se han hecho cortitos, que con un poquito de entrenamiento estoy seguro de que sería capaz de completarla. Bueno, pues ya tenemos todo recogido, obviamente no hemos dejado nada de basura en el monte, siempre si vienes por aquí a disfrutar de estos lugares, a disfrutar de la paz, cuando te vayas, déjalos igual o mejor que cuando tú viniste. El reto ha estado bastante intenso, ha sido guay, me ha gustado ponerme a prueba, a pesar de no haberlo conseguido, seguramente lo vuelvo a intentar, con un poquito más de entrenamiento enfocado exactamente a esta prueba física, y yo muy contento con el resultado, que no lo he llegado a alcanzar, no he logrado superarlo, pero sí que me he quedado más o menos cerquita, te animo a intentarlo tú también, el reto, si quieres puedes mandarme el videíto si lo intentas, o puedes decirme tu tiempo, y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, déjate un buen like para yo saberlo, deja lo que quieras en los comentarios, estaré leyéndolo, te estaré respondiendo a la medida que me sea posible, échate una suscripción en el canal, que es gratuita, acuérdate cuando te suscribas de activar la campanita, porque si no, no te saldrán las notificaciones cuando subas nuevo contenido. Échale también un vistazo a mi Instagram, que lo tienes por aquí abajo, también tienes el enlace en la descripción, donde analizo alimentos prácticamente todos los días, y siempre tienes contenido diario, un saludito y nos vemos en el próximo vídeo.